Pues, tenemos que prepararnos para lo que viene. Los bloques políticos están listos. De un lado el PRI y el PAN, no puede ser de otra manera. Ellos no los vean como grupos ideológicos, no lo son. Defienden grupos de interés, no lo son. Y el PRD, bueno, pues el PRD, ¿qué podemos decir del PRD? No voy a gastar mi saliva en hablar del PRD. Y del otro lado la izquierda. Es morena, pete, verde. Que no nos falle el verde, que no le falle el verde al país. No, no es así. No es así. No nos hacemos bien en Morena, en la Cuarta Transformación, haciendo crítica de quién salió damnificado o quién no salió damnificado. No nos hacemos bien con ello. Sí, sí se evidencia quienes hablaron de más. Esos que nadie los para y nadie los paraba y todas esas cosas, pues ahí quedan dichas, ¿no? Hoy es tiempo de unidad. Hoy es tiempo de lealtad al presidente. Hoy es tiempo para quienes venimos de esa lucha. A ver, no nos ponemos en duda. El problema es para los que no vienen de esa lucha. ¿Por qué es la lucha? ¡Gracias!